empezamos nuestro peinado con rey al centro de la cabeza realizamos una partición al lateral más o menos a la altura de la oreja y empezamos a peinar bien el mechón hacia detrás en una coleta alta pulimos un poquito, hemos humedecido un poquito el cabello y colocamos nuestra gomita una vez la tenemos colocada vamos a repetir el proceso al otro lado realizamos una partición usando de guía el otro lateral como veis a la altura de la oreja y comenzamos a peinar bien el cabello al igual que hemos hecho al otro lado vamos puliendo bien y una vez lo tengamos todo bien pulido de nuevo vamos a sujetar con otra gomita colocamos nuestra gomita y ya tenemos la primera parte de nuestro peinado ahora vamos con la parte de atrás cogemos nuestra coleta y la dividimos en dos partes vamos a reservar la de más hacia adelante y peinamos la que va en la parte de atrás repetimos al otro lado, dividimos en dos partes nuestra coletita reservamos uno de los trocitos y el otro lo peinamos hacia detrás peinamos los dos juntos y ahora lo que vamos a hacer es unir los dos juntándolos con una gomita colocamos nuestra gomita y ahora vamos a ir añadiendo gomitas cada dos deditos de distancia colocamos otra lo vamos a ir haciendo a lo largo de esta coletita como veis simplemente vamos colocando gomitas a la misma distancia vamos ya con la última y listo ahora lo que vamos a hacer es coger los dos mechoncitos que habíamos reservado antes los hemos humedecido un poquito y los vamos a peinar muy bien y una vez los tengamos bien peinados los vamos a unir a la parte de abajo donde tenemos nuestra última gomita colocada unimos abajo y colocamos nuestra gomita y esta sería la primera opción de nuestro peinado de hoy como veis es muy fácil de realizar y además queda muy bonito ahora vamos con la segunda opción del peinado de hoy hemos retirado la última gomita que habíamos colocado y ahora simplemente lo que vamos a hacer es peinar el cabello en una coletita baja lo peinamos bien y a esta altura lo vamos a sujetar con otra gomita una vez lo tenemos simplemente vamos a añadirle un lacito para decorar y listo y esta sería la segunda opción de nuestro peinado de hoy también es súper fácil y es ideal para días de mucho calor ya que llevarán el cabellito recogido ahora ya vamos con nuestra tercera y última opción de nuevo reservamos nuestras dos coletitas a los lados y sujetamos con una gomita en una coletita baja colocamos nuestra gomita pero aquí lo que vamos a hacer es no pasar la gomita del todo dejando así como un moñito enrollamos el resto del cabello alrededor formando el moño y con la ayuda de unas horquillas vamos a ir sujetándolo bien una vez lo tenemos bien sujeto vamos a utilizar los mechones que habíamos reservado los hemos humedecido un poquito y ahora simplemente lo que vamos a hacer es cruzarlos entre sí cruzamos uno por encima del otro y los enrollamos alrededor de nuestro moño los vamos a sujetar juntos en la parte de abajo del moño con la ayuda de una gomita y una vez los tenemos sujetos escondemos el rabito de nuestra coletita con la ayuda de la gomita y colocamos unas horquillitas más para que no se nos suelte ningún pelito vamos colocando horquillitas que nos quede bien sujeto y con la forma que más nos guste ahora adornamos con un lacito y aquí tenéis el resultado de la opción número 3 de nuestro peinado como veis esta opción le da un toque más elegante al peinado déjanos en los comentarios qué opción del peinado te ha gustado más empezamos nuestro peinado con raya al lado de la cabecita y una partición desde la raya hasta la altura de la oreja el resto del cabello lo hemos sujetado con una coleta para que no nos moleste retiramos la pinza donde habíamos sujetado nuestra partición y vamos a hacer una partición justo al centro de la partición original de esta forma dividimos justo a la mitad peinamos el mechón de la parte de atrás y lo vamos a reservar para más adelante con una pinza ahora peinamos bien el mechón que vamos a trabajar y una vez lo tengamos bien peinado vamos a coger un mechóncito de la parte de la raíz muy finito lo peinamos y lo vamos a dividir en tres partes dividimos en tres partes ahora lo que vamos a realizar es una trenza francesa vamos a ir trenzando por encima del mechón central trenzamos por encima por encima sujetamos entre los dedos y ahora vamos a empezar a coger mechones de la raíz cogemos un mechón muy finito de la parte de la raíz lo combinamos al otro mechón y lo vamos a trenzar por encima del mechón que hay en el centro sujetamos bien entre los dedos y repetimos al otro lado cogemos un mechón muy finito de la parte de la raíz combinamos a nuestra sección y lo trenzamos por encima del mechón central de esta forma sujetamos y repetimos al otro lado cogemos otro mechón finito combinamos y trenzamos por encima del mechón central sujetamos bien entre los dedos y repetimos cogemos mechón combinamos y trenzamos por encima del mechón que está en el centro como veis siempre mantengo las manos encima de la cabecita para que la trenza nos quede bien pegadita insisto mucho en que los mechones que vayáis añadiendo sean finitos porque de esta forma la trenza como podéis ver nos queda muy marcada sin necesidad de apretarla como veis simplemente vamos repitiendo el mismo proceso vamos añadiendo pequeños mechones de la parte de la raíz de cada lado combinándolos y trenzándolos justo por encima del mechón del centro vamos a repetir el proceso hasta llegar al final de nuestra partición sujetamos, repetimos, cogemos mechón trenzamos por encima sujetamos bien y ya vamos a añadir nuestro último mechón pegando bien la mano a su cabecita para que no se nos quede levantada al final la trenza y como ya no nos quedan más mechones que añadir vamos a realizar un pequeño trocito de trenza normal de 3 cabos trenzamos por encima y por encima sin añadir ningún mechón y una vez lo tenemos lo vamos a sujetar con una gomita a esta altura más o menos reservamos nuestra trencita y ahora cogemos el mechón que habíamos reservado al principio y vamos a repetir el mismo proceso peinamos el mechón cogemos una pequeña partición de la parte de arriba una vez la tenemos la peinamos y de nuevo la vamos a dividir en 3 partes iguales como ya tenemos nuestras partes iguales ahora vamos a ir trenzando por encima y por encima y comenzamos a añadir mechones de la parte de la raíz vamos trenzando por encima sujetamos bien y repetimos al otro lado cojo mechón combino y trenzo por encima es muy importante para realizar una trenza de raíz que siempre vayáis trenzando por encima si no realizaréis una trenza pegada o trenza holandesa en lugar de trenza de raíz o francesa aceleramos el proceso ya que es el mismo proceso que hemos realizado en la partición anterior simplemente hay que recordar de trenzar por encima y de ir añadiendo mechones muy finitos para que la trenza nos quede muy marcada sin necesidad de apretarla añadimos el último mechón y lo trenzamos por encima pegamos bien las manos a la cabecita y terminamos la trenza al igual que hemos hecho antes en un trocito de trenza normal de 3 cabos trenzando por encima y por encima y sin añadir ningún mechón una vez la tenemos sujetamos también con una gomita y listo ahora retiramos la coleta que habíamos puesto al inicio y dejamos el cabello suelto y pasamos la trenza de delante por debajo de la de detrás y las vamos a sujetar juntas con un lacito para adornar colocamos bien y listo y este sería el resultado final de nuestro peinado como veis es un peinado muy fácil de hacer y además queda muy bonito y muy elegante tampoco os llevará más de 10 minutos espero que os haya gustado mucho el vídeo y no olvidéis dejarnos un like y suscribiros a nuestro canal también podéis seguirnos en nuestras redes sociales os dejaré los links en la cajita de descripción ¡Gracias! ¡Gracias!